El sábado al mediodía un hombre que realizaba compras en un negocio dedicado a la construcción ubicado en la avenida Roca, el 3100, fue víctima de un robo cuando estaba dentro del local. Dos sujetos abrieron su camioneta y le sacaron herramientas para luego darse a la fuga. Esto fue advertido por otros clientes quienes después de avisarle al dueño del vehículo salieron en persecución de estos sujetos logrando detenerlos a los pocos metros. Estaba cargando una herramienta y en paso dos tipos me han robado y un cliente lo vio y salió corriendo. Me fue atrapado. ¿Y en qué andaban ellos? Caminando. Caminando. ¿Por qué les robaron? ¿Algún tipo de arma? No, 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 me han abierto la camioneta. Ah, le abrieron la camioneta. ¿Le cerraron? La moladora. La moladora y más que la operadora y otras herramientas que no las podemos faltar, tiraron los lluvios. Inmediatamente se juntaron curiosos y ayudaron a que no se escaparan hasta que llegara la policía. Luego lo subieron a una camioneta y lo trasladaron hasta Comisaría Tercera. La víctima del robo tuvo que realizar la denuncia, escoltado por un motorista. No, no, no.